hola qué tal esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien el día de hoy señoras y señores vamos a escuchar a una banda que nos han recomendado una banda que estoy leyendo que es de black metal que se hacen llamar inquisition o inquisition inquisición pero bueno lo traduje en google y es inquisition si estoy pronunciando mal el nombre de esta banda de black metal pueden corregirme ya lo saben es una canción un poquito larga dura poco más de siete minutos pero vamos a ponerle atención por acá tengo el título se llama luciferian race es el vídeo oficial vamos a ver si no tenemos problemas con el copyright y nos bloquean el vídeo si lo están viendo es que no hubo problema entonces vamos a escuchar esta canción de inquisition luciferian rice y ahorita leemos un poquito de su biografía historia porque no encontré mucho ya quien tenga más información acerca de esta banda de inquisition nos la puede dejar en los comentarios vamos a escucharlos y a ver qué nos hace sentirnos señores esta banda de black metal que tiene mucho que no escuchamos una vamos a bien esas guitarras poderosas esa distorsión que te rompen los huesos aparte de sus vídeos de las bandas de black metal son muy fríos muy azules muy grises su maquillaje debe tener algún significado así como algún algún nombre yo no sé cómo se llama ese tipo de maquillaje hay quien conozca este nombre también puede dejarnos esa información que por lo regular salen así pintados la cara blanca con detalles en negro muy bien ese cambio suave pero sin hacer a un lado la guitarra con esa mega distorsión la voz está a mi parecer normal con un nivel gutural entendible y por lo que leí al parecer solo son dos integrantes me agrada la batería me agrada la batería en los versos el doble bombo a todo lo que da martillando la cabeza pero en estos pequeños puentes me agrada la guitarra mira que bien escucha la guitarra escucha rica las guitarras a mí me recuerda mucho a aquellos sonidos de guitarras distorsionadas de el grunge en su momento de apogeo que sonaban sucias señores y fuertes repito a mí, a mí me recuerda también busqué la letra leí un poquito acerca de ella para más o menos entender se puede realizar eso es muy bueno pero si no lo veas y mejor eso es una buena me agrada el vídeo a pesar de que es frío a pesar de que es frío te quiero ver a ver me agrada el vídeo porque al parecer están en una costa, el mar, el océano y uno en su mente imagina el sol, tonos cálidos algo más tibio, pero no, los vídeos de black metal en este caso por ejemplo son fríos, fríos señores muy bien ahí va al parecer un anciano como lo menciona la letra, ahorita leemos un poquito de la letra esa toma que acaba de pasar en el vídeo me agrada mucho, al parecer la hacen con un drone me fascina cómo se ve todo el campo de atrás, en lleno con el guitarrista en eso me agradan mucho los vídeos de metal, cuando hacen este tipo de tomas bien sigo pensando que me agrada mucho el trabajo del baterista me agrada, no abusa no abusa muy bien está entregando como un artilugio con símbolos y quien conozca estos símbolos que significan también puede dejarlo en los comentarios, yo no soy un experto del metal, no soy metalero si así se le dice al parecer terminó el vídeo muy bien, el vídeo de inquisition la canción se llamó, se llama luciferian ray señores, oficial music video y no tiene mucho que lo estrenaron, aquí dice que es del 11 de noviembre del 2020, tiene poquito tiempo, es un vídeo agradable a la vista, por lo menos para mí, en tonos fríos esto en el aspecto del vídeo, al parecer tiene una pequeña historia, que bueno quien es fan o quien es seguidor de estas bandas conoce, de qué trata, de qué habla el trasfondo, entonces pueden explicarnos si alguien tiene todos esos datos, esos detalles, pero bueno vamos a leer un poquito de inquisition y ahorita hablamos un poquito de lo que nos hizo sentir la música, el black metal de esta banda, me metí a su facebook y no tiene mucha información, eso sí tienen fotos, vídeos datos de sus presentaciones, su foto de portada está interesante, es como un águila arrancándole la cabeza, no alcanzo a checar bien qué es, pero es como un personaje humanoide, también el águila tiene el cuerpo humanoide, este es interesante, eso me agrada también mucho de las bandas de black metal que hacen este tipo de arte un tanto llamativo por así decirlo, también me metí a la página de inquisition, se llama unholy inquisition.com o dot com en inglés, pero no tampoco tienen información de ellos, información precisa, tienen lo que son sus cds, vídeos, ropa, fotografías, están promocionando este disco que acaban de sacar, que bueno tiene meses que sacaron, no sé si sea solo el vídeo, para el placer es el disco, el disco vamos a ver si aquí encontramos un poquito, si dice información del álbum, lanzamiento 20 de noviembre del 2020, formatos de lpsd, tape y digital, etiqueta agonía records y si es un disco de larga duración, tiene 11 canciones y aquí vienen los créditos, el cover, artwork de a book house, grabado y mezclado, masterizado y producido por alejandro corredor, a que eso me llamó la atención, busque en otras páginas, la página nacional, nacionmetal.net, dejo los enlaces también para que vayan y chequen estas páginas de donde uno saca un poquito de información para no estar tan perdidos, inquisition señores, aquí nos habla del estreno de este vídeo y dice, el señor luis gonzález escribió, la banda colombiana estadounidense de black metal inquisition ha revelado este miércoles 11 de noviembre su nuevo vídeo oficial correspondiente a su nuevo tema titulado luciferian race, que estará incluido en su nuevo y esperado trabajo de larga duración titulado black mask for a mask rape, que verá la luz a través del sello agonia records en el 2021, tal vez el vídeo lo lanzaron en el 2020, como dice aquí y apenas el disco lo estrenaron en el 2021, en el año 2021, ok? este es un poquito de la información que encontré en esta página de nación metal y la letra señores, busque la letra para leer un poquito acerca de ella, como siempre hacemos un pequeño análisis muy muy fugaz, porque son letras que a tienen una historia, tienen un trasfondo muy largo, muy amplio y yo no puedo decir en pocos minutos trata de esto y ahí se queda, quien conoce la historia puede decirnos también que es el verdadero trasfondo de esta canción, pero dice la letra de en español rayos luciferinos, dice o anciano maestro de mi carne y sangre, las brujas bailan bajo las estrellas, adora el fuego del sol, a través del silencio de la luz de la luna, bajo las sombras del bosque, al sonido de las campanas en los templos, lucifer la estrella de la sabiduría, al parecer habla un poco de lucifer, no sé si lucifer sea el anciano que llega o sea un representante de lucifer, dice o canción de la noche, el himno ritual resucitará a los muertos, el espíritu del pasado está aquí en forma de vida y muerte, a través del silencio de la luz de la luna, bajo las sombras del bosque, al sonido de las campanas en los templos, lucifer la estrella de la sabiduría, igual es como una alabanza, puede ser una alabanza a lucifer en forma de black metal, una forma de representarlo en su canción y está bien, a mí me agrada, respeto todo tipo de pensamientos, me llaman la atención, te enseñan a aprender cosas nuevas, te abren la mente y seguimos con la parte final de su letra, dice de nuevo o la parte final, a través del silencio de la luz de la luna, bajo las sombras del bosque, al sonido de las campanas en los templos, lucifer la estrella de la sabiduría, se acaba, al final se repite la letra de rayos luciferinos o como es en inglés, luciferian race de inquisition, me agrada, les menciono la letra creo que es eso, simple y sencillamente, un llamado a lucifer, a lo que es su reino, no lo sé, su forma de pensar o por lo menos la forma de pensar de los integrantes de inquisition, solo estoy dando una opinión rápida de lo que pienso en el momento, si quisiera una opinión más larga, tendría que analizarla a fondo, ver por qué escriben esto, investigar tal vez de qué trata realmente la canción, escuchar todo el disco para ver si tiene, si se liga con otras canciones del disco, porque a veces pasa que son discos que de la primera canción a la última tratan un tema y se cuenta una historia o es algo más conceptual, entonces es lo poquito que yo puedo entender que son alabanzas, que son cantos, al gran lucifer como ellos lo dan entender, tantas cosas que se pueden entender en una canción sin conocer su demás historia, sus demás canciones, sus demás letras, solo de ésta y ya que quede como una opinión del momento, repito si quieren una opinión más larga, pues pueden dejarme en los comentarios y analizamos más a fondo estas letras, que tal vez tengan un doble mensaje, un doble contenido y de la música, de la música de inquisition, luciferian race, por momentos me agradó muchísimo porque me hizo recordar, les mencionaba entre el video y la música, estas guitarras, clásica, clásico sonido del grunge en su momento, no estoy diciendo que suena igual, solo que me hizo recordar que sonaban rudas, sonaban rasposas, sonaban que te rompían los huesos, esas guitarras fuertes, esas distorsiones poderosas, la batería está normal, no exagera en sus adornos, no se monta por así decirlo, no deja bajo todo lo demás, a mi parecer la batería hace un buen trabajo, no escuché a detalle un bajo, son dos integrantes, a lo mejor no meten bajo, entonces yo no lo escuché, no sé si estoy ya quedándome sordo, pero yo no escuché el bass, vamos a leer porque aquí había leído otra pequeña información de inquisition, inquisition, pero ya la perdí, si alguien sabe si si son solamente dos integrantes, puede dejarnos también en los comentarios, porque les digo que había leído que solamente son dos, quien toca, creo el guitarrista también toca los teclados y no sé qué otro instrumento y el baterista pues sólo la batería, también había encontrado sus nombres, déjenlo busco rápido por aquí, para ver si lo encontramos, igual y cerré la página donde lo tenía, está en wikipedia, sólo que a veces wikipedia como que siento que nos da información un tanto errónea a veces, por eso ya muchas veces no lo leo, pero vamos a leer, dice en wikipedia, inquisition o inquisición es una banda de black metal formada en santiago de cali colombia señores, en 1988 por jason wilson, en sus comienzos el grupo empezó como una banda de thrash metal, pero en 1994 evolucionó hacia un estilo raw black metal, historia y estilo, en 1996 jason dagon deja colombia y viaja a los eeuu para continuar con la banda y buscar un nuevo baterista, ese mismo año conoce a thomas stevens, que al parecer su apodo es incubus, ex baterista de la banda pregas, si lo pronuncio mal también me corrigen, el cual se une a la banda encargado de la batería, es así como empieza la elaboración de su primer álbum de larga duración, in the infernal regions of the ancient cult esta información ha durado más de dos, esta formación ha durado más de dos décadas y actualmente es vista como una de las mejores formaciones dentro del círculo del black metal mundial señores, eso me agrada que sea una banda de colombia y eeuu se juntaron y se la rifan, suenan bien, por lo menos en esta canción que escuché me agradó, entonces a quien le guste dejo los enlaces en la cajita de información, del vídeo, de las páginas, también dejo el de wikipedia para que vaya y lo lean ahí, pero bueno son periodo de actividad de 1988 hasta el presente, ya ven que es muy reciente el vídeo señores y si son dos aquí al parecer, tal vez luego tengan músicos invitados o músicos de apoyo, pero bueno señores, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones, si les gusta este vídeo compartan, si tienen información extra o doy información en errónea pueden compartirla en la cajita de información, cuídense mucho, les mando un abrazo, hasta colombia, que esta banda es mitad de colombia mitad de eeuu, también abrazos a todos los paisanos de la unión americana que se le están rifando día a día, chambeando allá fuerte para mandar un billetito a sus familias acá en américa del sur, muchas gracias, se los agradecemos de corazón, vámonos señores, cuídense mucho, les mando muchos abrazos y nos vemos mañana, hasta pronto, cuídense hasta pronto, cuídense, cuídense.